1, 2, 3, 4... Hola amigos, bienvenidos al canal. En este segundo video de su serie Pato Salvaje, les quiero presentar al pato barcino. Concretamente a la subespecie que habita en el altiplano. Algunos de sus nombres comunes son pato barcino puneño, pato jergón chico altiplánico. Esto nos puede llevar a confusión, ya que el pato jergón es otra especie y también vive en el altiplano, por eso este sería el pato jergón chico altiplánico. Ahí tenemos otro ejemplo de la importancia de conocer los nombres científicos de las especies para poderlos diferenciar correctamente, ya que los nombres comunes pueden llevar a confusión. Hay nombres comunes que varían de una región a otra y precisamente se dan estos casos. Además, estas dos especies tienen muchas similitudes. Su nombre científico es Anas flavirostris oxiptera. Anas, del latín que significa pato, y flavirostris que viene de flavus, amarillo, y rostrum, pico. La traducción más sencilla de su nombre científico sería el pato de pico amarillo. Ocupa ambientes acuáticos desde los 2.000 a los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Si nos desplazamos por el altiplano, es muy común verlo a los costados de las carreteras, en los espejos de agua después de las lluvias. Mide en promedio 40 centímetros. Debido a su abundancia y amplia distribución, es una especie que no se encuentra en peligro. Habita desde Perú hasta el norte de Argentina. Se alimenta mayormente de vegetales y de pequeños invertebrados que capturan las orillas fangosas. Se alimenta mayormente de las carreteras de las carreteras de las carreteras de las carreteras. Si te gustó el video, no olvides suscribirte aquí abajo y compartir con tus amigos. Gracias. 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 Gracias.